Bueno, este es un día histórico para San Manuel, sobre todo para las colonias y las comunidades Betel, Villavinda y Nueva Esperanza. Hoy estamos firmando el convenio interinstitucional entre Misiones del Agua, que está aquí representada, y Betel, Villavinda y Nueva Esperanza para la construcción del proyecto de agua potable de estas tres comunidades, que ya lo hemos expresado anteriormente, que es un proyecto con una inversión muy grande. Estamos hablando de más de una docena de millones de lempiras, con esfuerzo de la comunidad, un aporte muy significativo de la alcaldía, pero sobre todo con el apoyo incondicional de Misiones del Agua y de Visión Mundial, que son las ONG, que están apoyando para que nuestras comunidades tengan agua potable, no solo agua potable, sino agua potable, agua de calidad para todas las familias. Estamos muy agradecidos por la Corporación Municipal de San Manuel, siempre se ha visto abierto para poder trabajar con nosotros desde el momento en que llegamos, ¿verdad? Y pues estamos ahorita firmando la ejecución, ¿verdad?, de un proyecto, un convenio, que va a beneficiar a tres comunidades, más de 360 familias, ¿verdad? Y este es un sistema de bombeo solar, ¿verdad?, que nos va a ayudar a estas comunidades que no tienen agua potable y que puedan consumir un agua segura en sus casas y que sea de salud y de bendición para cada una de ellas. Pues nosotros felices y agradeciendo nuevamente al señor alcalde Arturo Castro por el apoyo y la apertura que ha dado de nuestras tres colonias, Betel, Villavinda y Nueva Esperanza. Así mismo agradecerle a la ONG, Visión Mundial y Misiones del Agua, que nos han dado la oportunidad de ser bendecidos con este proyecto, un proyecto millonario, como lo ha dicho el señor alcalde, y que viene a satisfacer las necesidades de agua potable y agua de calidad a nuestras comunidades. Más de 360 familias representamos las tres comunidades, que hoy lo recibimos felices y con los brazos abiertos porque viene a solucionar un problema de más de 10 años, la problemática de agua potable, y que estamos felices. La comunidad está con los brazos abiertos y esperando de que llegue agua a sus llaves desde el primer día y siempre vamos a estar muy agradecidos al apoyo municipal, al señor Arturo Castro y a las dos ONG, Misiones del Agua y Visión Mundial. Gracias. 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 Gracias.